El Gobierno de Castilla y León introduce en la cartera de servicios las prácticas que antes ofrecían en las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo. Se trata, por lo tanto, de institucionalizar el acoso que se prohibió hace apenas un año. Y esto nos deja algo muy claro sobre la mesa. Y es que en el momento en el que el Partido Popular tenga que gobernar con Vox en cualquier institución, los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, van a volver a estar en juego. Porque para el Partido Popular son moneda de cambio. Son derechos que nunca han apoyado, son derechos por los que nunca han votado a favor y que no les importan. Entonces, volverán a estar en juego allá donde gobiernen. En España se aprobará en las próximas semanas la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que consolida y profundiza en la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respetando el derecho a una maternidad libremente elegida. Del mismo modo, el Gobierno de España ya ha advertido que no consentirá estas prácticas. Y el PSOE también estudiará posibles acciones.